¡Suscríbete! Las vacaciones han llegado a su fin, pero aún te puedes divertir Si vas al cole a aprender, lo pasarás muy bien La playa y la piscina te esperarán, no te has de preocupar La montaña también atenta está y no se va a marchar Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa, el cole aquí está Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa, el cole va a empezar Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa, el cole aquí está Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa, el cole va a empezar Tienes preparado el material escolar y la mochila lista No te has olvidado de nada comprar, ¿lo tienes todo? Lo tengo todo Libros y cuadernos como ha de borrar, polis de colores, acapultas Petas, marcadores, muchas cosas más Todo el mundo está listo para empezar Debe ser puntual Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa, el cole aquí está Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa, el cole va a empezar Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa, el cole aquí está Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa, el cole va a empezar Las vacaciones han llegado a su fin Pero siempre te podrás divertir Cris Pina y Molinilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!